qué tal amigos ya estamos una vez más de regreso para explicarles en este caso sobre cómo eliminar ese ruido tan molesto que tienen la mayoría de los micrófonos que nos tanto si son profesionales como no profesionales casi siempre cuando grabamos algo nos queda el audio con ruido cuando dejamos de hablar se queda con ruido y ese ruido es el que vamos a eliminar y bueno tenemos varias formas de hacerlo sin embargo te voy a mostrar las formas más básicas y más simples que te hacen dejar el audio de una forma más profesional yo actualmente bueno en este momento estoy grabando con un micrófono de condensador y lo tengo conectado una phantom power me da un excelente audio sin embargo el ruido muchas veces hace que pues disminuya la calidad de audio entonces por eso vamos a explicar este vídeo cómo poder hacerle y eso lo vamos a hacer con audacity sin embargo si tú tienes un vídeo que está que está en mp4 obviamente necesitamos extraer el audio ese vídeo que ellas quizás renderizado entonces yo voy a abrir aquí el lo que es el sony vegas si tú no lo tienes instalado acabo de hacer un vídeo hace algunos momentos igual te dejaré en link el link aquí en la descripción de este vídeo para que le des clic y siga los pasos porque ahí explico cómo instalarlo ok es paso a paso de la instalación es gratis y te dura de por vida ok no hay que pagar nada y bueno ya entrando un tema vamos a traernos el vídeo que queremos extraer el audio entonces vamos a darle aquí en archivo vamos a darle en abrir yo lo tengo aquí ya listo para importarlo simplemente seleccionó lo de en open vamos a darle no y bueno si te fijas ya quedó importado el vídeo lo que voy a hacer primero es colocarlo aquí en la esquina para para reproducirlo para que escuches el antes y el después obviamente que la modificación se la vamos a hacer en el audacity nuestra función en este momento va a ser extraer el audio de este vídeo ok pero por lo pronto lo voy a dar en play para que escuches el antes y el después hasta lo voy a apostar play qué tal amigos esta es sólo una grabación de prueba espero que se esté escuchando correctamente vamos a cortar el vídeo y bueno como se puede apreciar tiene mucho ruido esa señal que acabamos de darle play y por lo pronto pues nuestra funciona como ya dijimos tenemos que extraer el audio de aquí para eso primero lo tenemos que hacer es seleccionar hay perdón es seleccionar todo el archivo de audio bueno el vídeo vamos a aplastar las teclas control u con la plaza las teclas control y estamos separando el vídeo del audio entonces vamos a darle un clic aquí donde dice en este caso en la imagen y vamos a aplastar la tecla de suprimir o delete o eliminar para que se quite y te fijas aquí está el puro audio entonces esto es lo que nosotros tenemos que exportar o extraer de este vídeo es decir estamos trayendo el puro audio vamos a darle en archivo vamos a darle en donde dice renderizar por aquí debe estar en donde dice renderizar como entonces nosotros vamos a renderizar el vídeo en formato punto web o formato wv porque en este formato porque es el formato que requiere el programa audacity ok y en la audacity pues es donde vamos a editar ese ese audio bueno vamos a eliminar ese ruido entonces bueno desplazamos hacia abajo yo aquí ya lo tengo seleccionado y este es el que vamos a utilizar que dice 96.000 hertz 24 bits estéreo pcm seleccionamos aquí y vamos a darle clic en renderizar entonces como es un archivo de audio muy pequeño pues ya se acaba de renderizar entonces simplemente vamos a darle clic en abrir carpeta entonces pues si te fijas aquí tenemos ya el archivo de audio en formato web yo voy a cambiarle el nombre porque aquí dice sin título vamos a seleccionarlo con un clic y vamos a aplastar la tecla f2 vamos a escribirle en este caso lo voy a poner ruido para diferenciar entre el antes y el después entonces yo aquí en este caso lo tengo guardar mis documentos entonces ahora voy a cerrar aquí vamos a abrir el audacity si este programa de audacity no lo tienes instalado te dejaré también un link aquí en la descripción para que le des clic y lo descargues ok entonces bueno ahora lo que tenemos que hacer es importar el audio vamos a darle en archivo o en file importar le damos en audio y recuerden que quedó guardado en los documentos vamos a seleccionar ruido vamos en open vamos en ok y aquí está el audio entonces una vez más vamos a darle play para que escuches el antes y el después vamos a aplastarle play qué tal amigos esta es sólo una grabación de prueba espero que se esté escuchando correctamente vamos a cortar el vídeo entonces si te fijaste al comienzo de este archivo de audio en los primeros 5 segundos se escuchó bastante ruido entonces nuestra función es es quitar este ruido pero pues en todo en todo este audio así que bueno lo que tenemos que hacer es agarrar un muestreo de dónde está el ruido yo voy a elegir de aquí aquí aproximadamente un segundo de ruido y ahora nos vamos a ir a la pestaña de efecto nos vamos a deslizar hasta donde dice reducción de ruido o noise reduction vamos a darle un clic y si te fijas hay dos pasos el paso 1 es aplastarle aquí donde dice get noise profile y ahorita vamos a ver el paso 2 vamos a darle un clic aquí y ahora vamos a darle un clic aquí en esta parte gris donde yo estoy vamos a darle un clic y si te fijas acaba de seleccionar todo el audio ahora vamos otra vez a la pestaña de efecto vamos a donde mismo al noise reduction y aquí donde dice no es reducción en decibeles está en 20 aquí puedes hacer pruebas hay gente que lo dejan 16 y hay personas que como yo que lo dejan 20 pero me parece me parece que en 20 está muy bien aquí donde dice las bandas de frecuencia te recomiendo está en 150 te lo reduce bastante bien entonces vamos a darle clic finalmente en ok y vamos a esperar a que surjan los efectos entonces ahí está vamos a reproducirlo otra vez vamos a darle play qué tal amigos esta es sólo una grabación de prueba espero que se esté escuchando correctamente vamos a cortar el vídeo así que como se acaba de apreciar pues el ruido se acaba de eliminar al 100% ahora necesitamos extraer este audio y convertirlo en mp3 recuerda que está en archivo wab vamos a convertirlo a mp3 para eso le damos en file vamos a irnos a exportar aquí está damos un clic ahora pues vamos a ponerle un nombre yo lo voy a poner en este caso sin ruido lo voy a poner sin ruido y le voy a dar clic en save le damos clic en ok y por ser un archivo muy ligero pues no tardó casi nada en renderizarse de hecho aquí lo tengo en mis documentos aquí está con ruido y sin ruido y para los que utilizan camtasia lo que tendremos que hacer es sustituir el audio que tenemos ahí en este caso es el audio con ruido lo vamos a sustituir por el audio que pusimos de nombre sin ruido en este caso pues vamos a buscarlo aquí están mis documentos el archivo se llama sin ruido si bien recuerdas vamos a darle en open para traerlo aquí a la pista de audio vamos a aplastar la tecla de eliminar y simplemente lo arrastramos el audio el que es sin ruido a la pista y ya con esto simplemente lo guardas y lo renderizas y finalmente con esto ya tendríamos nuestro vídeo sin ruido y bueno amigos pues con esto vamos por concluido este vídeo esperamos que te haya servido de ser así ya sabes dejanos un like suscríbete a este canal muy importante y nos estamos viendo en un siguiente vídeo que pasen un excelente día y si tienes algún comentario déjalo aquí abajo por favor para responderte y ahora sí que nos vemos hasta la próxima saludos